Que te regalo otra, que no me calientes. Mar, no te pases, tío. No te pases, no te pases. Tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿eh? Pero yo no le digo a nadie que se suscriba. Nunca lo he hecho. Oye, Dynamic, dame el prime. ¿Sabes? Que yo nunca lo... Nunca, 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 nunca. Sinceramente, nunca. Y let's go. ¡Ey, Shinfo! ¿Qué tal, calvo de mierda? ¿Cómo estás? Jin, no me lo cuentes, pero hay filtración. Y es de Naruto en Fortnite. De Naruto en Fortnite, bro. Naruto en Fortnite. Zanderio, ¿sabes? Zanderio, te voy a decir una cosa, bro. ¿Sabes cuánto me puede interesar a mí que Naruto salga en el Fortnite? Me alegro, Izan. Por lo menos te... Ya que eres pobre, por lo menos te ríes, ¿sabes? ¿Sabes cuánto me interesa a mí que aparezca Naruto en el Fortnite? Eso, justo lo que estás pensando. Una putísima mierda. Tú al Gropi le dices, Gropi, échate novia. Y dice, ¿eso se juega? ¿Eso se juega? ¡Ah! ¡Bimba! ¡No puede ser, bro! ¡No puede ser, bro! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Me parto los huevos! ¡Me parto los cojones! ¡Ah! Estoy contigo, Sergio Ellas lo hacen bien Ellas lo hacen bien Pero es que esta plataforma está llena de De pajeros, ¿sabes? De putísimos pajeros, ¿sabes? Hostia, vaya click guapo, ¿eh? Que podría salir de lo que acabo de hacer ahí Claro, tío Y es brutal Las piaringas Madre mía, bro En esta historia un hongo que se va Con su mujer honga Y honga muere ahogada ¿Por quién llora hongo? Por honga, ¿no? Por honga ¡En aquí! ¡Bum! Gris y yo metidos en el agua, ¿vale? Jugando el FT ¡Ay, tonto! Que eso era un Dragon Rush ¡Ay! Toma, toma Agüita Toma ¡Ja, ja, 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 ja! No te tienes level 3 random ¡Ja, ja, ja, ja! Tremendo, hermano Pero cúbrete Pero cúbrete Claro, ganas por el Broly Ganas por el Broly ¡Agüita! Tremendo, tío Me lo imaginé Contenido acuático de calidad O sea Podréis ver Podréis ver Dragon Ball Buenos combates de Dragon Ball Y A dos A dos Jóvenes Hombre, joven Yo, por ejemplo, soy joven El tigri ya no tanto ¿Vale? Rozar Rozarnos así Los pechotes en el agua Tío Pagaríais por eso A ver, que claro Esa gente iban ya, sí Que empiece el show Que empiece el show A ver, gente Yo tengo un lema en el Dragon Ball Fighter ¿Vale? Yo tengo un lema En el Dragon Ball Fighter Como creador de contenido De juegos de pelea Y tal Tengo un lema ¿Vale? Sobre todo para ese juego Bueno Realmente Se puede aplicar Tanto al Dragon Ball Como a cualquier Fighting game ¿Vale? Si te gano Lo subo Hombre, brothers Yo solo me pongo buena Yo solo Me pongo buenas Remeras ¿No es así como se dice? ¿Una buena ramera? No, hostia No, ramera No, ¿no? Ramera creo que es feo ¿No? Remera Remera Oh my god Ya, ya, ya Sí Me he dado cuenta después Alto la pulsión Oye ¿Cómo molaría? En serio, ¿eh? Sobre todo ¿Sabéis lo que molaría? Poner Un streaming de tías De estas tetanas En Twitch En piscina Ponerlo mientras ceno Con mi novia Mientras ceno Le digo Vamos a poner este canal Que hay aquí una Una chavala Hablando de cosas interesantes Tremendo Dios No No sé No sé si va a pasar algo Por lo que acabo de hacer ¿Vale? No sé si va a pasar algo Si mañana no me veis en directo Es que ha pasado algo Me pueden tocar ¿Vale? Tú no puedes Tú no puedes Tú no puedes Tú no puedes jugar Contra un tío Que te gana 12 partidas 15-2 12-1 13-2 Y decirle Que es un random Que es que me ha ganado Un random ¿Te ha ganado un random 12 partidas? 12-14 15 partidas Y tú le has ganado Una o dos O tres Y ese tío es un random ¿Qué hace si Broly sale en Fortnite? Juego al Fortnite Juego al Fortnite Partida de Fortnite diaria Contra Contra Señor Boostrock Me he hecho la última Joder con el guinio Venga Vámonos Oh my god Venga Please 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 Vámonos 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 Gracias por ver el video.